... Bienvenidos, antes que nada dar el agradecimiento a la dirección del Complejo Marina Élite, tanto a Alexander como a Tony, además de Eri Merino, organizador del evento, de los diferentes torneos que van a acoger la playa de Anfi en este mes de octubre, concretamente este fin de semana, donde se acometerá lo que es el torneo de bola y playa mixto, en categorías mixtas, y luego a partir de la semana que viene, a partir del día 6 hasta el día 10, lo que son las jornadas que van a acoger las diferentes categorías máster, en este caso de carácter internacional. Dar el agradecimiento nuevamente a Marina Élite, como sponsor principal de los diferentes torneos que se van a celebrar, e invitar a todo el mundo que nos esté viendo a estos fines de semana, si quieren vivir lo que es un buen ambiente deportivo, sano, con música, y el mejor bola y playa, en este caso de Canarias, pues que se den cita los próximos fines de semana en la playa de Anfi del Mar. Como no podría ser de otra manera, el Ayuntamiento de Mogán siempre de la mano, con los diferentes organizadores de los eventos que se desarrollan en nuestro término municipal, pues ayudándoles en todo lo que está en nuestra mano para que los eventos salgan de la mejor forma posible. Es una forma, de alguna manera, de reconducir o reactivar lo que es el deporte en nuestro municipio después de esta quinta oleada que hemos sufrido por el COVID, pero siempre que la situación lo permita, pues somos los primeros en dar el paso y en reactivar nuevamente lo que son las competiciones deportivas. Por lo tanto, creo que debemos estar de enhorabuena. El mes de octubre va a estar cargado de deporte en nuestro municipio de Mogán y en las próximas entrevistas, pues, seguiremos informando de los eventos que se desarrollarán de aquí a final de año. A continuación, si les parece bien, le voy a dar la palabra a Alexander y nuevamente, pues, agradecerles a todos que estén aquí y, como no, pues, a Radio Televisión Mogán para que retransmita la información de estos eventos de torneo de bola y playa. Gracias, Luis, gracias, Eri, Tony también por el apoyo. Aquí estamos, siempre agradecido poder ser parte de un gran proyecto lo que está montando Eri. La bola cada vez es más grande, los torneos más importantes y más internacionales, lo que da una buena imagen, obviamente, a Mogán, a Marine Elite y a los torneos de Eri. Comentaros también o añadir los siguientes proyectos que ya no, gracias a Eri, que ha abierto la puerta internacional, en concreto al norte de Italia, en Mondoví. Nos hemos reunido con Marco Cumberti, el representante de la federación italiana, italiano de máster en Mondoví, y los siguientes proyectos serían ya a un siguiente nivel, más potentes, más participantes y más prestigio. Nada más, aparte de los torneos de voleibol, seguimos apoyando cualquier proyecto deportivo aquí en la isla. Tiene que ser nuestra diferencia en el mercado sol y playa, y donde queremos ser un referente en la isla, y sobre todo en el sur de Gran Canaria, en Mogán. Por mi parte, paso la palabra a Eri, que no puedo a lo mejor contar algo más de detalles de los grandes proyectos que tiene en Ementa, y gracias por vuestro... Gracias, Alexander. Gracias a todos por estar aquí. De nuevo, como ha dicho Luis, agradecer a Marina Elite, no solo el recibirnos para hacer la entrevista, sino el apoyar de esta manera que están haciendo los eventos deportivos. Como hablamos en la entrevista anterior, el alojamiento era uno de los grandes problemas que impedían que los jugadores de la península o del extranjero se desplazaran hasta el municipio de Mogán para disfrutar de nuestros eventos deportivos, pero gracias a ello es algo que finalmente se ha solucionado. Es una instalación que nos permite alojar a todos los jugadores y que además está a dos pasos de Anfi. Este fin de semana se desarrollará el torneo mixto, es la sexta edición. Es un evento que estaba previsto para septiembre, pero que hemos tenido que posponer. Igualmente hemos completado con 24 plazas y el domingo se desarrolla la categoría masculina y femenina, igualmente con 24 plazas. Estamos muy contentos porque tal y como está la situación, que la gente decida participar en nuestros eventos, pues es un halago y nos da fuerzas para seguir haciéndolo. La próxima semana sí que es verdad que teníamos previsto de cara al máster, realizar más torneos, pero bueno, por diferentes motivos. Finalmente solo será el máster 50, el máster 40 masculino y femenino y el máster 40 mixto. Sí que es verdad que en un principio teníamos muchas más parejas inscritas, pero finalmente, no está nada mal, lo estaba hablando con Alexander antes, cumplimos las 24 parejas diarias. Principalmente los jugadores, el 80 o 90% de los jugadores vienen desde Italia y el resto desde República Checa. Hay algunos jugadores que van a estar dos semanas aquí, eso quiere decir que no solo que en su día, en el primer torneo, pues vinieron a jugar, pero que ya han elegido este municipio como destino turístico, ofrece unas condiciones perfectas, no solo para la práctica del poliplaya, sino para todo lo que le gusta hacer a esta gente, caminar, bicicleta, todo lo que deseen. Y las parejas que menos van a estar por aquí pues serán tres o cuatro días. Entonces, como decía Luis, creo que es un aporte más al turismo, al turismo deportivo. Entonces, nada, una vez más, agradecerles por dejarnos utilizar la instalación para la entrevista y por el apoyo que me están dando de cara a los torneos. Le damos el paso al director de Marina Élite, a Toni. Ya poco más que añadir, ya han dicho todo lo que envuelve este torneo, solo añadir que Marina Élite está abierto a nuevos eventos, está abierto a escuchar a agrupaciones, a equipos deportivos, que se acerquen hasta nosotros y que nos hagan ver sus ideas y que queremos colaborar, participar y ser parte. Y poco más que añadir. Felicidades a él y a Luis por esta labor que están haciendo.